Música 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 Un abrazo, un papillo E Juyán E Juyán Para todos, pactos entre caballeros, muchas gracias Un abrazo Nos hagan salvo ¡Bravo! Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Y es que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada En tu locidad, en tu locidad Ahorita, a todos está ahorita La llana, la tenemos aquí Yo creo que tiene que ser rey, así solamente chorimba en la plaza ¿Siento ahí, te paga? Mira eso, la mano ¿Quién no es tan triste y de bando? Que el diablo se lo olvidó 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 ¡Gracias!